La ministra de transporte estuvo en el departamento de Arauca, dijo que a esta región del país se le ha invertido más de un billón de pesos en vías terciarias, es la primera vez en la historia de un gobierno nacional que hace tanta inversión en el departamento de Arauca. La ministra de transporte llegó a Arauca para participar en las mesas de trabajo que realiza el consejero presidencial para la estabilización y la consolidación, Emilio Archila. La ministra anunció que en el departamento de Arauca se han invertido más de un billón de pesos. La consolidación de la construcción de infraestructura de transporte en todas las regiones del país, especialmente en los municipios PDE, pero igual la conectividad de este departamento con el resto del país. La inversión que este gobierno está realizando solo en el departamento de Arauca que beneficia al departamento, como dijo él, es histórica. En el sector de transporte estamos hablando de 1.2 billones de pesos. Tenemos dos proyectos muy grandes de conectividad que, como saben, uno es la vía elegida Saravena y el otro es la ruta libertadora. Ambos son proyectos de más de 350 mil millones de pesos cada uno que ya se adjudicaron, que ya iniciaron la ejecución y que tienen como fecha estimada determinación de obra más o menos en el año 2027 y que además los contratos continúan hasta el 2030 porque tienen operación y mantenimiento garantizados durante esos tres años. Igualmente, en términos de red terciaria, tenemos una inversión equivalente a 136 mil millones de pesos de diversas fuentes, OCAD PAS, Colombia Rural, Presupuesto Nacional, interviniendo alrededor de 46 kilómetros de vías terciarias en muchos municipios. El Ministerio de Transporte viene realizando acompañamiento a los planes viales municipales y departamentales. Tres municipios de Arauca tienen sus proyectos aprobados. Otro trabajo fundamental ha sido el acompañamiento para los planes viales municipales y departamentales. Ya tres de los cuatro municipios PDE tienen aprobados sus planes viales municipales que tienen una metodología clara, precisa para identificar cuáles son esos corredores que necesitan mejorarse, rehabilitarse o construirse en el mediano plazo, cuál es la metodología para priorizarlos de manera que no sea la finca particular de alguien, sino que sean corredores estratégicos que tengan impacto sobre la mayor parte de la comunidad y cómo estructurar los proyectos para luego, en la medida en que uno tenga proyectos estructurados, acceder a recursos de OCAD PAS y de otras fuentes de financiación que son muy importantes. También se viene actualizando el plan vial con el gobernador de Arauca y el único municipio que no se ha culminado es Arauquita. También estamos acompañando la actualización del plan vial departamental aquí con el señor gobernador, la actualización del mismo y ya vamos en un 61% del plan vial municipal de Arauquita que es el único que no hemos culminado. Todos los demás están ya aprobados por el ministerio y eso les da herramientas claras de institucionalidad para lograr acceder a recursos adicionales a las que yo estamos dejando contratados en ejecución durante este gobierno. La carretera que comunica la lejía a Saravena ya fue adjudicado el contrato y en el año 2027 se tiene que entregar este eje vial. Precisamente la lejía a Saravena es un contrato ya adjudicado en virtud de compromiso por Colombia, estamos hablando de más de 350 mil millones de pesos, es un contrato que se va a ejecutar y que ya inició su ejecución y que se va a desarrollar y estaría entregándose en el año 2027 a más tardar. E igual la ruta de la soberanía también ya está contrato adjudicado por parte del INVIES y ya también está en ejecución, inició su ejecución en el segundo semestre del 2021 ambos. En el caso de la ruta de la soberanía, como ustedes saben, forma parte del pacto bicentenario y en esa medida un 30% de los recursos es compromiso de los departamentos. Están las gobernaciones que no lo han hecho, hay unas que ya lo han hecho, aportando las vigencias futuras, pero esos son tan solo el 30% del total. Luego nosotros, como saben, adjudicamos los recursos por el 70% del total, tal como era el compromiso, en la medida en que ese 30% está dentro del límite de ampliación de un contrato de obra pública que es del 50% según la ley de 80. Según el Ministerio de Transporte, la mayoría de las vías terciarias que fueron contratadas en el departamento de Arauca ya fueron entregadas en los diferentes municipios. Gracias.